Ya está con nosotros Medium Nelly, muchísimas gracias por regresar, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes que me llaman. Es muy importante tu presencia aquí, porque nos has movido muchas emociones, nos has movido también sueños e ilusiones, y muchas cosas por decirle a las personas que partieron y que nos quedamos con cosas atoradas. Y Bruno, desde el día de ayer quería que tú estuvieras a su lado y que le pudieras decir ¿qué pasa con ese ser querido? ¿Quién es esa persona, Bruno? ¿De la cual quieres saber? Es mi papá.